La saeta. La saeta es una adaptación a marcha de procesión para la banda de música de la popular canción de Juan Manuel Serrat, cuya letra es el poema La saeta de Antonio Machado, realizada por el trompetista Guillermo Fernández Ríos en el año 1992. Gracias. La saeta. 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 La saeta Cameras, anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cameras, anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cameras, anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cameras, anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. ¡Gracias!